Detienen en Estados Unidos al diputado Miguel Gutiérrez Díaz por tráfico de drogas. La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD y la Procuraduría General de la República informaron sobre la detención de un diputado dominicano en el aeropuerto de Miami, con una orden de arresto de Estados Unidos por asuntos de tráfico internacional de drogas. Se trata del diputado Miguel Gutiérrez Díaz, quien fue arrestado cuando llegaba en un vuelo comercial desde República Dominicana a la terminal de Miami y fue detenido por las autoridades estadounidenses para que responda por las acusaciones en su contra. El legislador es representante de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno, PRM. De acuerdo a las autoridades, la detención del legislador Gutiérrez Díaz forma parte del fortalecimiento de la cooperación contra el crimen transnacional entre las agencias antidrogas de Estados Unidos y República Dominicana. El caso se encuentra en fase de investigación y esperamos seguir cooperando con las autoridades estadounidenses en todo el proceso, señala el comunicado de prensa.